DURANTE MUCHOS AÑOS Este juego ha sido calificado como la oveja negra de la saga O un título intrascendente que no aporta nada a la franquicia Cuando en realidad es uno de los juegos más completos en este apartado Y posiblemente sea el mejor de la saga Antes de ponernos a hablar de lleno en los elementos del juego Brindemos un poco de trasfondo histórico Que seguramente nos ayude a explicar varios aspectos que profundizaremos luego Los juegos de Mega Man en 8 bits Rápidamente se convirtieron en un éxito rotundo Al ser una propuesta desafiante y un modo de juego innovador para la época Que garantizó 6 títulos en la consola Lo que a partir de la cuarta entrega Empezaron a surgir las quejas en cuanto a lo repetitivo de los mismos Después de todo, cada juego utiliza el mismo motor gráfico Por lo que a simple vista no había una sensación de innovación Todo esto sumado a que la quinta entrega no había vendido muy bien en Estados Unidos Lo que llevó a que Capcom no quisiera adaptar el Mega Man 6 Tarea la cual se tomó Nintendo directamente de financiar su distribución en América ¡Qué raro! Capcom no queriendo traducir un juego de Mega Man Y que Nintendo se encargase de hacerlo ¿Y ustedes se pensaban que esto era un problema actual? Todos estos contratiempos hicieron que se tratase de buscar una manera de innovar al personaje Para que pueda hacer el salto a la siguiente consola Algo que se venía esperando desde hace tiempo Y es aquí donde surge Mega Man X Un juego que no solo fue un éxito rotundo Sino que se siente como una verdadera progresión y evolución De lo que la saga clásica era Al no solo mantener elementos base Sino que agregando la cantidad suficiente de mecánicas nuevas Para que se sienta como una verdadera secuela Y no una simple continuación que no aporta nada Para más información vean el secuelitis de Ego Raptor La cosa es que Mega Man X llegó para quedarse Y durante un tiempo Todos pensaban que a partir de ahora Esto sería Mega Man Y aunque un par de juegos spin-off se asomaban Y la saga de Mega Man World en la Game Boy también permanecía Todo parecía indicar que ya no habría nuevas aventuras para el Mega Man clásico En 1994 surge el Mega Man X2 Continuando esta nueva historia Y al cabo de un año Inesperadamente El Mega Man 7 nace Siendo la primera aventura de Mega Man clásico En la consola de 16 bits El juego tuvo una recepción extraña Habiendo ya dos entregas de la saga X Y con una tercera en desarrollo Que salió tan solo unos meses después del Mega Man 7 Los fans Muchos lo consideraron como un paso hacia atrás ¿Para qué volver a la saga clásica Si la saga X toma lugar 100 años después? Tomen en cuenta que en aquel entonces No había un multiverso marcado del Bombardero Azul Y la idea de que surjan juegos de diferentes sagas al mismo tiempo Aún era inconcebible Pero bueno Todo este trasfondo hizo que Mega Man 7 Fuera considerado como un juego OK Con ventas relativamente malas Razón por la cual hoy en día No esperes pagar menos de 200 dólares Por una copia de este cartucho Tras todo esto El juego se sintió como un paso en falso O un retroceso que no aportaba nada Cuando el interés ya estaba centrado En una versión más adulta y seria del mismo Así que entonces ¿El Mega Man 7 es un fracaso como juego? Pues sigamos con la review Este juego ocurre poco tiempo después de los eventos del Mega Man 6 Con Willy capturado Todo parecía estar bien Hasta que 4 nuevos Robot Masters Atacan y ayudan a Willy a escapar Estos robots eran un plan de contingencia de Willy En el caso de que fracasara en sus planes Y así Tras una breve persecución Mega Man conoce a Buzz Un extraño robot con capacidades similares El cual parece estar también tras el rastro de Willy Y aquí Es donde una nueva aventura inicia Fácilmente se puede notar la influencia de la saga X en este juego La saga clásica nunca tuvo una pantalla de intro Antes de la selección de jefes Elemento que la saga X sí De hecho Este juego posee numerosos elementos Que te hacen volver a pensar en la saga X Pero no tantos como para considerarlos un plagio Sino más bien Que la esencia de la saga clásica Sigue más que intacta Otro elemento interesante Es que al inicio Solo podemos enfrentarnos a 4 Robot Masters Para luego Jugar una pantalla intermedia Para que aparezcan los otros 4 En mi opinión Este es un detalle interesante Ya que en un inicio Piensas que el juego será más corto de lo normal Para luego Toparse con la grata sorpresa De que solo vas por la mitad En fin Si eres experimentado tanto en Mega Man Como en Mega Man X Sabrás que la exploración de niveles en estos juegos Llevan a la obtención de recompensas En los 4 escenarios iniciales de los Robot Masters Repartidos en diferentes partes Están las letras de Rush Que al completar las 4 Obtendremos el Super Adapter Una armadura Que parece una combinación Más poderosa De las obtenidas en el Mega Man 6 Una armadura Que se desbloquea Obteniendo 4 elementos Repartidos en diferentes escenarios Lo que eso sí Esta es una de las mejores armas del juego Y ya que estamos hablando de armas Las armas de los Robot Masters También son sumamente interesantes Ya que no solo son La típica arma Que te da ventaja Contra otro Robot Master Problemática que venían sufriendo Las 3 entregas anteriores de la saga Sino que Me atrevería a decir Que poseen una enorme utilidad No solo para pelear Sino también para explorar Y obtener más desbloqueables Como el hecho por ejemplo De que el arma eléctrica Te permita activar generadores Para mover plataformas O que el arma de fuego Te pueda permitir quemar árboles Revelando secretos en los escenarios Son esos pequeños toques y detalles Los cuales uno como gamer Termina valorando Y ya que estamos hablando de los Robot Masters En este caso Y gracias a la mejora gráfica Los Robot Masters gozan de tener un aspecto mucho más detallado E incluso en algunos casos Se puede jugar un poco con sus conceptos Como por ejemplo Un Robot Master que se transforma en vehículo Uno que se esconde en un área inaccesible del escenario para atacarte Son esos detalles mínimos que le dan nueva vida al juego Además Otro elemento el cual me parece excelente Y muy poco apreciado Es que estos Robot Masters Modifican su comportamiento Según tus acciones ¿A qué me refiero? En entregas anteriores Los Robot Masters Tienen un set de movimientos predeterminados Que no varía por más que los ataques De diferentes maneras Aquí en cambio Según como los ataques Procederán a hacer algo distinto Esto No solo hace el combate más interesante Sino que también Aquí es donde por primera vez Hacen que los Robot Masters Reaccionen frente a su arma de desventaja Ya que al verse dañados Estos cambian su comportamiento Algo que me parece genial Volviendo al tema de los desbloqueables ¿Se acuerdan cuando mencioné este tema en mi top 5 De lo que espero del Mega Man 11? Pues esto nació principalmente con este juego Aquí no solo tenemos la armadura Y las armas de los jefes Sino que Contamos con una gran gama de poderes y habilidades Que hacen que este Mega Man Sea el que mayor cantidad de recursos posee Tenemos las 8 armas de los jefes El Super Adapter Las 3 mejoras de Rouge Que por cierto Dos de ellas son desbloqueables Y encima El escudo de Protoman Todo esto Sin contar también Los tanques de energía Los tanques de armas El Super Tanque Beat El Condensador de energía Y la mejora del Super Adapter Que por cierto Todas estas son desbloqueables Simplemente con explorar los escenarios Y tomarse la molestia de buscar Eres capaz de obtenerlos Y si eres de los que no les gusta explorar No hay problema Este Mega Man Se introdujo el concepto de los tornillos Como moneda Con los cuales Puedes comprar muchas de las mejoras que mencioné Y si consigues el Super Tornillo No solo desbloqueas más mejoras a comprar Sino que también Obtienes un descuento Ahora Con todas las habilidades que mencioné Seguramente piensen que el juego se hace fácil Pues nada más alejado de la realidad El nivel de dificultad Es sumamente desafiante Pero sin llegar a lo frustrante Ya que aquí La experiencia juega mucho a favor Creo que donde más sube la escala de dificultad Es justamente los niveles del Castillo de Willy Pero nada que unos cuantos intentos Y un arsenal de tanques de energía No ayuden Hasta ahora Solo hablé de los buenos elementos Sin tocar las críticas que tuvo Así que Comencemos con el más común El por qué Es Mega Man clásico Con la saga X ya instalada Como dije antes Todos pensaban que este Sería el siguiente paso evolutivo En aquel entonces La idea de manejar sagas diferentes De una sola franquicia Como dije antes No era una idea comprensible Y este juego Daba a entender que no solo se dedicarían A la saga X Sino que La clásica no perdería su protagonismo La gente no tenía ni la más pálida idea Del multiverso que se avecinaba para Mega Man Otra crítica que tuvo este juego Fueron los gráficos Más precisamente El tamaño de los sprites La saga clásica en 8 bits Tenía un diseño de sprites pequeños Que permitían tener una visión general del escenario Según la resolución de nuestras pantallas La saga X Al tener el doble de bits Lograban sprites más grandes Pero que aún mantenían la proporción En comparación al escenario Mega Man 7 En cambio Posee sprites aún más grandes Que generan la sensación De que ocupan mucho espacio en pantalla Y ya no se siente la misma proporción Que con los juegos anteriores Lo que termina afectando los controles Y la movilidad del personaje En su defensa Diría que si bien los sprites son más grandes Los escenarios están diseñados Para que dichos sprites funcionen En ningún momento se siente Que el personaje es muy grande Para moverse Y el tamaño También permite una mejor gama De expresiones y movimientos Hablando de esto Me llama mucho la atención Que nunca volvieran a recurrir A estos diseños de sprites En los Mega Man siguientes Ya que tanto para el Mega Man 8 Como para el Mega Man Ibaz Los cambiaron de nuevo Y personalmente Esos sprites sí que no me gustan Ya que su movimiento Crea más una sensación De muñeco de trapo Que de un robot Otra crítica muy común Es el apartado musical Dicen que este juego No logra captar La magia que tienen Tanto los Mega Man en 8 bits Ni la música que tienen Los de la saga X Aquí sí que me pongo en contra Ya que la música lograda En este juego No solo es buena Sino que Es acorde al estilo del juego Hay temas que son muy emblemáticos Como lo es el de la pantalla de intro El tema del escenario de Shade Man Y un favorito personal de Anónimo El primer tema del castillo de Willy Si hay algo que me atrevería a decir Que este juego logra Que lo eleva a un nivel superior Son los detalles ¿Y a qué me refiero con esto? Uno quizá hoy en día No se lo tome en cuenta Pero en aquel entonces Son factores que llamaban mucho la atención Primero La expresividad de los personajes Algo que siempre me llamó la atención Es como los detalles gráficos Hacen notar a los sprites vivos Siempre están en movimiento Tienen expresiones bien marcadas Incluso el detalle de que Al cargar el booster Mega Man se pone en una posición Más intimidante Apuntando con el mismo El hecho de que los Robot Masters Tengan animación Es cuando les afecta el arma de ventaja El propio movimiento del viento Todo esto Sumado a lo colorido de los escenarios Le dan una nueva Y agradable sensación al juego El hacer uso de elementos sacados De Mega Man X Lo hacen sentir como una progresión natural Y la idea de que estos elementos Se volverán un estándar Como lo son las pantallas de intro O la pantalla intermedio Que por cierto Es un muy lindo detalle El de mostrar a los Robot Masters antiguos En el museo de robots Incluso el tomarse la molestia De rendirle homenaje A otros juegos de la franquicia Como lo es Ghost and Goblins Ya que el escenario de Shade Man Es un claro homenaje a este juego Incluso si apretas el botón R Mientras eliges su escenario Sonará la música de Ghost and Goblins Un detalle innecesario Para la trama Pero muy agradable Y bienvenido para los fans Sin mencionar que este Es el escenario ideal Para farmear tornillos Mega Man 7 Es uno de los Mega Man Más completos Posee una duración perfecta Para que el juego No sea ni muy corto Ni muy largo Sus gráficos Son sumamente detallados Dándole vida a sus sprites Su música Aunque no tan memorable Sigue siendo emblemática Y capaz de asociarse a Mega Man Sin ninguna duda Y uno de los elementos Que hace que este Sea uno de mis Mega Man favoritos Es su final No se los voy a espoilear Pero este Es uno de los finales Más memorables Y aunque la versión americana Altera los diálogos Agradezco que lo haya hecho El problema más grande Que tuvo este juego Fue salir en una época Donde la gente No esperaba una incursión De la saga clásica Habiendo probado ya Lo que el futuro Deparaba a la franquicia Con la saga X Sin embargo Si un juego Debía establecer la idea De que Capcom Trabajaría múltiples sagas De Mega Man en paralelo Debía anunciarse Con un gran juego Y qué mejor ejemplo Que este Las bajas ventas Que tuvo este juego Así como pasó con Earthbound También provocaron Que este juego Hoy en día Sea uno de los más caros Para la Super Nintendo Pero aún así Hay múltiples maneras De poderlo jugar Ya sea en los títulos Compilatorios En la consola virtual O la vieja confiable La emulación Esto es todo Ya se está haciendo costumbre De que cada tanto tiempo Tenga que hacer una defensa A algún Mega Man criticado Solo espero que el próximo Mega Man 11 Sea más motivo de elogio Que de críticas Pero bueno Tendremos que esperar A este 2018 Para saberlo Sígueme en mis redes sociales Soy Duzman Y les deseo Un feliz 2018 Para todos Y les deseo